Dice la palabra de Dios Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Cuando hablamos de tomar en vano el nombre de Cristo generalmente pensamos en los juramentos y en las malas palabras ¿Pero has pensado alguna vez que pretendes ser cristiano para continuar viviendo la misma pecaminosa vida antigua tal como antes que aceptáramos a Cristo equivale a tomar su nombre en vano? Se cuenta que durante una de las campañas de Alejandro Magno se le llevó a un soldado ante su presencia acusado de cobardía frente al enemigo y cuando el soldado compareció Alejandro le preguntó ¿Cómo te llamas? Alejandro replicó el soldado ¿Cómo me dijiste que te llamas? rugió el monarca Alejandro repitió intimidado el guerrero Levantándose y observando al soldado le ofreció esta alternativa Tienes que hacer una de estas dos cosas o cambias de nombre o cambias de conducta Cristo propone a sus profesos seguidores la misma alternativa pero además de ella mucho, muchísimo más les promete poder para cambiar de conducta Pero si eso es verdad ¿Por qué entonces tantos que llevan su nombre se apartan tan solo, unos pocos se apartan de la iniquidad tantos que se llaman cristianos? Es que la respuesta es esta Cuando se les presenta el pecado dejan de recurrir al poder que Cristo les ofrece para vencer No se trata de que Jesús no esté dispuesto a conceder ese poder sino que los que debieran recibirlo no están dispuestos a aceptarlo El dejar de apartarse de la iniquidad es peligroso La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz testificadora del Espíritu y separa el alma de Dios lo dice una autora conocida Ahora, si descubres sentir la tendencia a caer persistentemente en el mismo antiguo pecado sin poder para vencerlo entonces, ¿qué puedes hacer? Escucha lo que alguien escribió Dice, por nosotros mismos no somos capaces de armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios Pero si estamos dispuestos a que Dios cree buena voluntad en nosotros el Salvador lo hará ¿Qué más se puede pedir? Cristo lo hará por nosotros si se lo pedimos Así que pidámosle la disposición a someter ese pecado que nos asedia y persistamos sinceramente y de todo corazón y en forma imperceptible se producirá un cambio en cada uno de nosotros y cuando eso ocurra te aseguro que habremos descubierto una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!